Hola, en el video de hoy les voy a mostrar los productos de belleza y maquillaje que terminé en los últimos meses entonces si ustedes están interesadas o interesados en saber cuáles son estos productos cómo me fue utilizándolos y si los volvería a comprar o no los volvería a comprar continúen viendo el video voy a sacar las cosas de forma aleatoria porque tengo cositas de maquillaje tengo cositas para el cuidado del cabello, para el cuidado de la piel entonces pues voy a sacar así de forma aleatoria y lo primero que salió fue esta crema de Lubriderm esta tiene factor de protección solar del 30 es de la línea etapa prevención yo ya les había mostrado este producto creo que en un video de favoritos y también en un video de terminados terminé un tamaño como más pequeñito este es de 750 mililitros a mí esta crema me encantó hidrata súper bien mi piel que es de cocodrilo es súper seca entonces funciona súper bien con mi piel me encanta que tenga factor de protección solar entonces yo la recomiendo y la volvería a comprar sin lugar a dudas si ustedes tienen la piel seca les va a encantar esta crema tiene una consistencia un poco gruesita entonces si a ustedes no les gusta esperar a que la piel absorba la crema un tiempo pues no sería como una buena opción pero si a ustedes les gusta mantener la hidratación durante todo el día no tener que volver a aplicar crema en el cuerpo esta es una muy buena apuesta como ya les estaba mencionando es mi segundo tarro y yo la volvería a comprar sin lugar a dudas no tiene un olor fuerte entonces tampoco creo que vayan a tener problema por eso y las ventajas que tiene son súper buenas factor de protección solar hidrata muy bien que más se le puede pedir a una crema terminé esta agua micelar de pomis esta es para todo tipo de piel a mí me encantó retira muy bien como lo grueso del maquillaje no generó ningún tipo de irritación en mi piel es súper gentil rinde muy bien me encanta que tiene acá el dispensador entonces solamente ponemos aquí el pomito y ya me encantó y yo la volvería a comprar y la súper recomiendo terminé estos discos de algodón estos los venden en el D1 ya les he hablado de estos discos de algodón no se deshacen a mí no me gustan los discos que se deshacen entonces para mí estos valen la pena son súper económicos entonces si están buscando unos estos del D1 son una muy buena opción también terminé este sachet de un tratamiento de Lejit se llama Afrofriz este tratamiento a mí me encantó me alcanzó para dos aplicaciones derrite muy bien el cabello realmente en cuanto a efectos en el cabello noté una hidratación pero pues tendría que utilizarlo más para saber cómo cómo se comporta mi cabello con este tratamiento pero yo compraría el tarro grande porque me gustó el hecho de que derrite el cabello súper bien entonces estoy buscándolo por todo lado pero no lo he podido encontrar le escribí a la marca para ver si me dicen dónde lo puedo encontrar pero pues hasta el momento no recibí respuesta de la marca entonces estoy esperando porque me gustó mucho terminé este bálsamo labial de Revlon este es de coco huele delicioso yo ya les he contado que a mí el olor a coco me encanta hidrata muy bien los labios los repara huele rico el único problema es que deja como un aspecto graso en los labios porque digamos siento que es a base de aceites bueno lo leí pero no tengo la caja en el momento era base de aceites creo que tenía manteca de karité también tenía factor de protección creo a ver miremos sí factor de protección solar del 20 procuro utilizar protectores bálsamos labiales que tengan factor de protección solar este me gustó mucho lo recomiendo y lo volvería a comprar tienen otras presentaciones de este bálsamo labial las otras tienen color esta no entonces si a ustedes les gusta tener un poquitico de color en los labios esa sería una muy buena opción les recuerdo que da un efecto como brillante en los labios entonces ahí quedan advertidas y advertidos terminé también este tratamiento de escala es el almidón de maíz yo ya les hice reseña de este producto se los voy a dejar aquí arribita para que vayan a ver el video si no lo han hecho a mí me encantó la definición que dejo en mi cabello de este producto también me gustó utilizarlo como tratamiento de hidratación de mantenimiento vale la pena este producto y obviamente yo lo volvería a comprar sin dudar ni un segundo terminé este removedor de esmalte de Checo remueve bien el esmalte creo que este es mi segundo tarrito me gustó es económico yo siento que deja un poquito secas mis uñas entonces continúa siendo mi favorito el de más glo el de vitamina E pero este pues igual cumple con su función yo no creo que lo vuelva a comprar porque como les estaba mencionando no superó como mis expectativas o no superó a mi removedor favorito que es el de más glo de vitamina E entonces lo más probable es que o compre el de más glo o que compre otro para pues probarlo y ver como se comporta con mis uñas entonces bueno esa es mi mini reseña de este removedor y por último terminé este bálsamo labial de Nivea este sería mi segundo tarrito yo ya tengo un tercero por aquí porque me encanta hidrata muy bien en los labios no es pegajoso deja como una capa en los labios que dura en los labios como tal entonces me gusta ese efecto tiene factor de protección solar del 15 entonces yo lo recomiendo ya se dieron cuenta que es mi tercer tubito así que me encanta y yo lo volvería a comprar sin lugar a dudas y bueno esos fueron los productos que terminé en los últimos meses espero que les haya gustado mucho este video no olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades darle like al video si les ha gustado y quieren ver más como este en la cajita de información van a estar mis redes sociales para que estemos en contacto muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo bye